Oye comadre, présteme ese moral pa' que vea que yo si no me lo rompo Contésteme usted comadre, no se me haga del rogar O me dice francamente, pa' que tiene ese moral Ni lo presta ni lo vende, ni tampoco lo usa usted Le prometo que en usarlo el primero yo seré La respuesta que me dio, otro se le adelantó Luisito lo rompió La respuesta que me dio, otro se le adelantó Lo preste en un paseo y Luisito lo rompió El domingo que yo estuve de paseo en el portal Y con el fiambre en la mano, me acordé de su moral Se me regaron las papas, el banano se salió Y todo por culpa suya, el fiambre se me perdió La respuesta que me dio, otro se le adelantó Lo preste en un paseo y Luisito lo rompió La respuesta que me dio, otro se le adelantó Lo preste en un paseo y Luisito lo rompió El domingo que yo estuve de paseo en el portal Y con el fiambre en la mano, me acordé de su moral Se me regaron las papas, el banano se salió Se me regaron las papas, el banano se salió Y todo por culpa suya, el fiambre se me perdió La respuesta que me dio, otro se le adelantó Lo preste en un paseo y Luisito lo rompió La respuesta que me dio, otro se le adelantó Lo preste en un paseo y Luisito lo rompió